Música Lamentablemente nuestros esfuerzos en relación a los tres desafíos planteados anteriormente de disminuir la desnutrición, reducir la violencia y promover el empleo se ven parcialmente vulnerados por el flagelo del narcotráfico. Al menos un 40% de los homicidios se derivan de problemas vinculados con el tráfico de estupefacientes ilícitos y mi gobierno se ve obligado a destinar los escasos recursos fiscales para combatir a las bandas transnacionales que se dedican al tráfico de drogas ilícitas desde los mercados productores del sur hasta los consumidores del norte. Adicionalmente mi país se ha visto paulatinamente afectado por la producción y consumo de drogas agravando así una situación que de hecho ya es difícil. El esquema actual emanado de las convenciones internacionales vigentes desde hace cinco décadas no ha traído los resultados deseados. Los mercados de consumo se expanden en vez de disminuirse. Los países productores y el tipo de estupefacientes disponibles se multiplican y las rutas del comercio y tráfico tienden a diversificarse. El problema de las drogas es cada vez más grande y más complejo. Involucra a más países y a más personas. Ciertamente se trata de un tema transnacional y por eso lo traigo a este foro universal de las Naciones Unidas. Señor Presidente, pensamos que la premisa de nuestra lucha contra las drogas ha demostrado serias falencias ya que lamentablemente no ha sido posible erradicar el consumo de drogas en el mundo. Creo que es hora de aceptar esta verdad y de adecuar nuestra lucha contra ese flagelo tomando en cuenta nuevas realidades. El grupo de población más afectado por el consumo de drogas nuestra juventud demanda de nosotros respuestas más efectivas. En ese sentido es importante que enfrentemos el problema como lo que es un problema principalmente de salud pública más que un problema de justicia penal. ofrezcamos tratamiento, prevención, protección social, oportunidades económicas y desarrollo para las comunidades involucradas en los mercados de las drogas. No llenemos nuestras cárceles con miles de casos de jóvenes que podrían tener un proyecto de vida distinto si enfrentáramos el problema de manera diferente. Invito a los países miembros de esta Asamblea General a que juntos busquemos caminos que nos permitan darle un mejor horizonte a nuestra juventud mejorando sus oportunidades de vida al mismo tiempo que logramos reducir la violencia y la pobreza. 50 años es suficiente tiempo para poder evaluar con claridad lo que hemos hecho y para comprender por qué no obtenemos los resultados que todos hubiéramos esperado. En ese sentido, hago también un llamado a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que revisemos la normativa internacional que gobierna actualmente nuestra política global con respecto a las drogas. Es la Convención Única de 1961 y los protocolos adicionales de 1971 y 1988 deben de ser evaluados por sus resultados y actualizados de tal manera que nos permitan alcanzar las metas deseadas. Se trata de un desafío serio que debe de ser asumido con mucha responsabilidad y que debería conducirnos a un diálogo multilateral respetuoso y franco alimentado con evidencia científica sobre cuáles son las mejores estrategias para asegurar que nuestros jóvenes son efectivamente protegidos del flagelo de las drogas. En este orden de ideas en el pasado mes de abril del presente año los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio occidental nos reunimos en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. El presidente Santos de Colombia facilitó entonces discutir nuevas rutas para el combate del narcotráfico. El acuerdo al que llegamos los gobernantes americanos fue que deberíamos de encargar estudios para evaluar nuevas alternativas que discutiremos el próximo año en el mes de junio en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se celebrará en Guatemala. Este es un paso en la dirección correcta y un proceso que consideramos se debe de emular en el mundo entero. En el mismo espíritu Guatemala desea proponer que se establezca un grupo de países amigos de la reforma a la política global de drogas que reúna a aquellos gobiernos interesados en promover los foros multilaterales apropiados para una evaluación objetiva y rigurosa de nuestra política actual así como considerar alternativas creativas e innovadoras. Debemos buscar estas nuevas rutas con responsabilidad y con tenacidad y estoy seguro que en el concurso y la cooperación de todos países productores consumidores y de tránsito obtendremos buenos resultados. Permítame subrayar que no se trata de abandonar la lucha contra el flagelo de las drogas se trata de mejorar y responder con mayor claridad a dicho flagelo porque nuestros hijos nuestros nietos merecen una respuesta más integral y efectiva de parte de la comunidad internacional. Finalizo estas ideas reafirmando que Guatemala no faltará a ninguno de los compromisos internacionales firmados vigentes. no perseguimos una acción unilateral como país que sólo traería caos y conflicto en una respuesta que debe de ser global. Esperaremos pacientes a que la comunidad internacional progrese hacia un nuevo consenso antes de cambiar nuestras políticas en nuestro país. Pero igualmente comprometeré mi liderazgo en hacer avanzar una evaluación de la política global de drogas para que la misma sea más efectiva y se base en una normativa internacional actualizada acorde a las realidades y desafíos del siglo XXI. Para el demócrata de Guatemala Francisco Javier Pérez Ramírez Pérez Ramírez